El obispo de los locos, con másteres, vestido de mujer, oficia la ceremonia. ¿Quieres permitirme que os cuente un cuento chino? El teatro y el arte en general nacieron en el neolítico y el loco que se reiría en cada tribu del chamán, pues ese es el que descubrió el teatro.